Es Irma Lozada desde la sede del gobierno del Distrito Federal. Aquí en cabina se encuentra Rubén Aguilar Valenzuela, él es vocero de la Presidencia de la República. Uno de los trabajos realmente más complicados, más difíciles que yo creo que se pueda tener en el servicio público actualmente. Rubén Aguilar, gracias por estar con nosotros aquí en la red. Gracias a ustedes, Sergio, y a ti, Lupita. Buenos días, bienvenido. Te estábamos escuchando hoy en la mañana y después de que las preguntas se repetían y se repetían, llegó un momento ya de exasperación y dijiste, ¿saben qué? Ya dije todo lo que tengo que decir sobre este tema, alguna otra pregunta que no sea del tema, no hubo preguntas y ahí terminaste la conferencia de prensa. ¿Se vuelve exasperante a veces el tener estas conferencias de prensa matutinas? No. No. ¿Es la respuesta diplomática o es la respuesta? No, no, no. Yo creo que yo lo asumo de verdad como un intercambio con la prensa. Creo que todos tenemos que aprender en estos nuevos tiempos, en el marco de una sociedad realmente democrática. Y bueno, pues hay veces que los periodistas preguntan unas cosas que a uno le parece que no serían relevantes o importantes y que, o que le parece que son reiterativas o que parece, pero ese es mi punto de vista y tengo que respetar el punto de vista de los otros y se hace este diálogo plural. A veces uno está, no diría exasperado, pero sí a lo mejor a veces desesperado, es decir, ¿por qué no se preguntan otras cosas que desde mi punto de vista o el punto de vista del gobierno resultan más relevantes? Y siempre tenemos que terminar en preguntas, yo diría, no solo coyunturales, sino todavía coyunturalistas, incluso una desviación de lo coyuntural, muy, muy del momento, muy, muy del día y que no reflejan en realidad el conjunto de la dinámica. A veces sí, insisto, no es exasperación, pero sí a veces es desesperación. A pesar de eso, ¿tienes una buena relación con los reporteros de La Fuente? Yo siento que sí, yo por lo menos veo una relación hasta afectuosa en algunos casos. Sí, absolutamente y con todos, tengo una relación muy cercana de nivel personal, les tengo un enorme respeto a su trabajo, creo que ellos son muy conscientes de que están construyendo también un nuevo periodismo propio de una sociedad democrática y tenemos muchísimo espacio para platicar, para intercambiar cosas que me parece muchísimo más relevante, incluso de la información, de lo que sucede en el país, de sus puntos de vista, de mis puntos de vista. Y las giras, las largas horas en el avión, nos permiten tener un encuentro muy cercano, muy directo y muy personal. ¿Hay un desgaste personal tuyo por a veces las fricciones que hay o incluso por verte satirizado en programas de televisión? Mira, como tú bien sabes y tú conoces bien esas cosas o esas realidades, en el caso de los Estados Unidos, el portavoz normalmente se le cambia cada dos años, producto de ese propio desgaste. Claro que la figura del portavoz en el gobierno de los Estados Unidos, pues es muchísimo más intensa, diría yo, que la nuestra ahora, ¿no? Este, el portavoz sale, en el caso de McAllen en los Estados Unidos, dos veces al día y a veces ocho veces al día. Este, es una figura nueva en México, es una figura nueva que se va a imponer, me parece, como una estructura institucional en el futuro y surge a partir de dos realidades, ese es nuestro análisis. del hecho de que vivimos ya en una sociedad plural y en la pluralidad se dejan escuchar todas las voces y que en una sociedad democrática hay medios de comunicación que dan lugar a esas voces plurales y en razón de eso la voz de la presidencia se convierte en una voz importante, pero no la voz, sino una voz y que los medios requieren ser informados. Hay una necesidad formidable de información. En la Ciudad de México, en el cuadrante de la mañana hay 19 noticieros, en la tarde otros 19 noticieros y en la tarde 16 noticieros. Se requiere más la televisión, más los medios escritos. Entonces, ya los gobiernos no pueden evadir esas necesidades de informar, de hacerse presentes. Ahora, si no hay una estructura institucional como el portavoz en los gobiernos europeos de carácter parlamentario o la vocería como en los Estados Unidos y en América Latina en realidad no está muy desarrollada, esa estructura empieza ahora en México a desarrollarse. Si no hay esa posibilidad y esa estructura institucional, pues el que queda al choque permanente es el propio presidente de la república. Te he de decir, o la estatilla Lupita, casi como milagro, la vocería empezó, el portavoz a tomar lugar en esta nueva modalidad a la última semana de abril y en esa misma semana ya nunca más hubo una entrevista banquetera al presidente. Los medios, la fuente nuestra que antes abordaba al presidente a lo largo del día entre tres y cuatro veces porque requería información para los noticieros de la mañana, para el noticiero de la tarde, para el noticiero de mediodía. Ya no hay esa necesidad, eso lo da el vocero, ese es su papel en los países donde existe esta figura y el presidente se libera de este coyunturalismo que provoca muchas posibilidades de caer en contradicciones, de provocar fricciones y el presidente ahora está en otra discusión, en su discurso, en los temas que él quiere posicionar y ya no en el detalle y en la inmediato que insisto, perdón que me alargue, insisto, es una necesidad de los medios y los medios tienen derecho a hacer esas preguntas y nosotros tenemos la obligación de responder. Había que haber encontrado la estructura que pudiera responder a la dinámica de los medios y al tiempo proteger la estructura de la presidencia de la república. Porque de pronto era muy difícil, ¿no? Muy difícil. En una banquetera los políticos siempre van a perder y los periodistas siempre van a ganar. Y lo estoy diciendo no porque sea una competencia de ver quién vence a quién o una lucha que no tenga sentido, no, el periodista tiene sus puntos de vista, tiene sus preguntas, quiere que el político responda de de sí y en ese sentido, en una, insisto, banquetera, el político siempre queda desprotegido, queda al bote pronto, como tú decías y en razón de eso implica a veces o todas las veces respuestas de bote pronto, entonces la posibilidad de equivocarte, la posibilidad de no responder con exactitud, de no tener la información, pues es altísima. Yo te quiero preguntar, Rubén, de los resultados del gabinete de reestructuración, se habla de que se va a dar en 40 horas, se va a dar información de lo que ya se tenga de avances. Entonces, hemos revisado algunas situaciones y, por ejemplo, hay casos en Chiapas muy fuertes, muy graves, Pijijiapan, Motocintla, está Belisario Domínguez, donde la gente de manera desesperada busca a sus muertos en algunos lados y en algunos otros el 70% de la población no tiene ayuda. ¿Qué ha ocurrido con esto? ¿Cuál es la información? Salud. Gracias. Si hemos pasado, como lo señaló el señor presidente, de una etapa de emergencia, una etapa de reconstrucción, entendida a una etapa crítica, a una etapa de reconstrucción, entendida la etapa crítica como que el punto fundamental era salvar las vidas de las personas ante la intensidad de las lluvias y la crecida de los ríos. Eso ya pasó, ya se dio y en ese sentido entramos a otra fase. Es real, como se ha dicho, que en el caso particular de Chiapas, todavía hacia el sábado por la noche, por las propias condiciones, no se había podido entrar en contacto y llevar alimentos a un 20% del total de las comunidades afectadas. Hacia el otro 80% se había podido porque lo permitía la entrada por vía terrestre, pero comenzó a hacerse llegar esta ayuda a partir del domingo y todavía durante el transcurso de lunes. En este momento ya se ha llevado ayuda a todas las comunidades, pero es cierto, no en la cantidad ni con la rapidez que se requería, pero no se pudo de otra manera porque el cielo no permitía la entrada de los helicópteros, no había condiciones meteorológicas que permitieran el arribo de los helicópteros. Y segundo, porque siempre en estas circunstancias faltan cosas. Por más que tú hagas el esfuerzo de estar atendiendo a la población, siempre hay una expectativa que se genera de la propia población que requiere más y es muy razonable o muy entendible de las personas que hagan estos reclamos. Pero lo sustantivo hoy día, sin bajar la guardia de atender estas necesidades primeras básicas, camina hacia la reconstrucción de una zona terriblemente dañada. En lo particular creo que se ha hecho poca mención en los medios donde yo creo que está o el gobierno contempla que está el mayor de los daños que es en la afectación de las tierras de cultivo. Ha habido poca referencia a este fenómeno, que es de alguna manera natural, o sea, se concentra la observación sobre las zonas urbanas, aunque sean pequeñas, donde es muy evidente la destrucción de las viviendas, pero el daño mayor en el conjunto de la zona tiene que ver con las tierras de cultivo. Va a haber un proceso de tener que rehabilitarlas para la agricultura, va a haber que financiar a los agricultores para que puedan volver a levantarse en la producción, pero es una tarea que este gobierno va a enfrentar, ya lo dijo el señor presidente, no va a haber, somos un país de una dimensión que ya le permite hacer frente a estas realidades, muy probablemente la reconstrucción, como le dijo el señor presidente, va a costar entre 20 y 25 mil millones de pesos, pero no va a ser obstáculo para que se pueda levantar todo lo caído, incluso mejorar lo que se pueda en esta fase. Estamos viviendo en un ambiente que alguna vez Santiago Crill calificó como de sospechosismo, pero claramente lo estamos viviendo y muchas veces se hace responsable de toda suerte de complots a la presidencia de la república. Ayer Mariano Palacios Alcocer, presidente del PRI, dijo al respecto de la filtración de una supuesta investigación sobre el caso de los hijos de Arturo Montiel, pues que esto era responsabilidad del gobierno de la república, recientemente con el accidente en el que trágicamente falleció Ramón Martín Huerta, el secretario de Seguridad Pública, vimos una situación similar. ¿Qué tan difícil es manejar la vocería cuando cada palabra, cada declaración, o cada acontecimiento se aprovecha para echarle la culpa a la presidencia de la república? Es real y tú lo hacías algunos matices a lo largo de tu programa desde muy temprano. Bueno, hasta un poquito con risa e ironía, ¿no? Pues sí, este, sí es complicado y a su vez entendible, y en razón de eso, esa complejidad de saber que siempre el punto responsable de todo lo que ocurra en el país sea la presidencia de la república, pues como sabes que ya va a venir al tiempo, ya sabes también hacia dónde vas a responder. Son, creo que se deriva de dos realidades. Una, de realidad de haber vivido en un régimen presidencialista por 72 años, no un régimen presidencial, nunca hemos vivido un régimen presidencial hasta hace cinco años. Vivimos en una desviación, en una perversión del régimen presidencial. La presidencia imperial, como decía Enrique Krause. La presidencia imperial o la presidencia con todas las atribuciones metaconstitucionales que tuvo en estos 72 años, y en razón de eso, es real. Desde la presidencia se hacía todo en este país. Se decía la palabra, por eso lo del tlatoani, ¿verdad? Que es en náhuatl, en español esa palabra náhuatl significa o quiere decir el que dice la palabra. En el imperio azteca solo había uno que decía la palabra, pero también hubo un virrey que solo dijo la palabra, y hubo un PRI con un régimen presidencialista que solo uno dijo la palabra. Y en razón de eso, pues era una sobredeterminación de la presidencia. De verdad, todas las cosas venían desde la presidencia en el otro régimen. En este no. Y hay que aceptar que haya esas críticas, es entendible, entendible. No son reales. Y en caso particular de la primera mención que tú haces, la presidencia de la república es muy consciente de que, porque está convencida en términos de principio de que no habrá de intervenir en ningún proceso electoral como no lo hemos hecho. Tampoco vamos a intervenir en la disputa interna de los partidos. Y sabemos con mucha claridad que en la estrategia electoral de los candidatos quisieran enfrentarse con la presidencia de la república para ellos subir. La presidencia no se va a prestar ese juego. Y eso va a corresponder a la vocería estar una y otra vez, y todas las veces que sean necesarias, como el día de hoy, a reiterar nuestra posición y a no subirnos al ring como quieren muchos candidatos diciendo falsedades. Pero no vamos a entrar. Mucha gente que no te conoce se sorprendería de tu biografía. Sacerdote jesuita, guerrillero, escritor. ¿Cómo fue que llegaste a ser vocero del presidente de la república? Bueno, yo estoy convencido desde muy joven de que este mundo tiene que ser de otra manera. No puede ser este mundo que tenemos con esos niveles de injusticia, con esos niveles de exclusión social, con esa brutal desigualdad social que hay en este país y en muchos otros países. Y toda mi vida he tratado de que este mundo cambie, de que sea diferente. Y nunca he tenido miedo a jugar todo lo que tenga que jugar en eso, incluyendo la vida, cuando estuve en esa fase de la guerrilla. Pero también es cierto que, como todo ser vivo y pensante, vas cambiando de manera de pensar. ¿Y en qué sentido? Para mí sigue siendo un principio al cual jamás habré de renunciar, de que este mundo tiene que ser distinto, tiene que ser mejor. Y mejor entiendo, más justo, más equitativo, más incluyente. ¿Están pudiendo ustedes hacer este cambio desde la presidencia? Yo pienso que sí, pero déjame respondértelo después, primero a tu pregunta. Y lo que sí ha cambiado en mi vida, esto, el fin último no ha cambiado y no se ha movido un ápice. ¿Qué sí ha cambiado? La mediación histórica de cómo lograrlo. O sea, ¿cómo? Los cómos de lograr eso. En un momento pensé que era la vía armada, hace muchos años, como parte de la evolución de toda una generación, del propio movimiento revolucionario en Centroamérica, con el cual sigo manteniendo una relación muy cercana con los compañeros de Guatemala, o los compañeros salvadoreños, o nicaragüenses. Pensamos que el camino no era el camino de las armas, que era el camino de la democracia, que era el camino de construir un modelo democrático a la semejanza de los países escandinavos, o los países nórdicos, o los países de la Europa comunitaria. Y en ese sentido, pues se me invitó a participar en este gobierno, ya avanzado este gobierno, y pensé que era una enorme oportunidad de contribuir a esa construcción. Me parece que es el primer gobierno que llega con legitimidad absoluta del voto de los ciudadanos, y es el gobierno, en su carácter de alternancia, que le toca iniciar el desmantelamiento del viejo sistema político, iniciar la construcción de lo nuevo. Tú conoces muy bien de esas cosas. En general, en la imagen, primero, a ningún gobierno de alternancia le ha ido bien, porque queda... Es una transición. Queda así, queda contrapelo de un mundo que acaba y un mundo que no acaba de surgir, de empezar. Pero después la historia lo va recogiendo en su verdadero espacio y contribución. Pienso que cualquier gobierno de alternancia, cualquier signo partidario que hubiera sido, hubiera tenido muchas dificultades. Hay muchos intereses creados, intereses creados por setenta y pico de años. El ser movidos de la estructura del poder, esos que usufructuaron del poder, pues golpean... Hay muchos grupos ligados a esos grupos de interés, donde están implicados una cantidad enorme de sectores que vivieron implicados con ese modus vivendi, donde imperó el autoritarismo y la corrupción. Yo te diría que después de eso, a tu segunda pregunta, muy modestamente, pero sí estamos contribuyendo a que este país sea mejor desde muchas realidades. Estamos hablando con Rubén Aguilaf, él es vocero de la Presidencia de la República. Mucho se ha dicho, Rubén, que las conferencias de prensa mañaneras de la Presidencia empezaron como una reacción a las conferencias de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, se puede entender así. Y, en todo caso, qué lástima que no comenzamos antes. Sí son útiles, ¿verdad? Absolutamente. Yo te diría que en relación a las coherencias del jefe de gobierno y las de la Presidencia de la República, hay una distinción fundamental, y no lo digo en ánimo ni de confrontar, ni decir, bueno o malo, simplemente de marcar un punto que es estructuralmente distinto. En el caso de la Presidencia de la República, por las razones que ya daba este mundo plural, instituciones democráticas, medios que viven de la democracia, etc., se requiere una estructura institucional que medie al presidente de la República con los medios, o sea, con la redundancia. Que no se vuelva a representar a sí mismo en el viejo esquema caudillista mexicano donde el político, el tlatoani, es el único que dice la palabra. En el caso, pienso, de la jefatura de gobierno, sigue en el viejo estilo él mismo representándose. Es el propio jefe de gobierno. Es el propio jefe de gobierno, su propio vocero, es el tlatoani, el que habla por los demás. Me parece que no aporta a la nueva cultura política del país que requiere estructuras institucionales propias del Estado mexicano, no de un gobernador o un gobernante en turno. Y me parece que esa es una distinción clave y fundamental. El día de hoy, el IFE está cumpliendo 15 años, es quinceañero. Todo lo vas a hacer unos momentos de que están cambiando las cosas. ¿Es el cambio por el que luchaste? ¿Y cómo ves la institución en estos momentos? Bueno, desde luego que tengo un respeto enorme y lo tiene el gobierno de la república. Hoy hice una declaración a nombre del gobierno de la república sobre el IFE, que es un poder autónomo que ha sido fundamental, clave para el proceso de la transición democrática. Yo considero que el proceso de la transición democrática ya terminó y termina con el 2 de julio del año 2000 y que comenzó en 1976-77 con la reforma electoral de don Jesús Reyes Heroles y termina la fase de la transición en el 2 de julio del año 2000. Entramos a una nueva fase con la alternancia y la construcción de la gobernabilidad democrática. Pero es otro periodo. Si no viviríamos eternamente en un transicionismo, creo que eso tiene un límite y es en el momento en que la estructura del Estado tiene la capacidad de enfrentar y dirimir el problema del poder por la presidencia de la república en el marco de estructuras institucionales que permiten hacer elecciones que puedan ser calificadas como tales donde existe la equidad, existe el conteo de votos. Y en ese sentido, es clave, fundamental, es una estructura fundadora del nuevo Estado mexicano, el IFE. Sin el IFE no podríamos estar viviendo lo que hoy estamos viviendo. De hecho, la primera vez que el IFE fue autónomo e independiente, el régimen de partido de Estado, el partido de Estado de ese régimen perdió la elección. ¿A qué hora ves al presidente en las mañanas? Y eso te lo pregunto porque me decía un exdirector de comunicación social que era imprescindible ser el primero en ver al presidente en las mañanas. Mira, no es del esquema que se utilizó y que sé porque he hablado con los otros comunicadores sociales de los gobiernos anteriores, hemos platicado más de una vez. No hay una reunión periódica en la mañana muy temprano como lo hacían con el presidente de la República. Hay un encuentro a lo largo del día y valoraciones a lo largo del día, a veces en reuniones formales y estructuradas del staff que tenemos normalmente dos reuniones del staff a lo largo de la semana a lo largo de la semana, a lo largo de la semana de una o dos horas y mucho intercambio por la línea roja desde muy temprano en la mañana o telefónica o a lo largo de todo el día y también encuentros muy rápidos para fijar posición. Pero no hay esta reunión que, por ejemplo, hay en la Casa Blanca todos los días a primera hora para fijar posición. Esa estructura no la tenemos, la vamos construyendo de otra manera. El portavoz o la vocería tiene una pequeña estructura de apoyo en el marco de toda la estructura que es comunicación social que vamos preparando a lo largo de todo el día nuestras posibles respuestas a las posibles preguntas que pensamos que nos van a hacer el día siguiente. en ese lapso entonces al transcurso de todo el día hablo con los secretarios de Estado cuantas veces sea necesario con el propio presidente de la República y llegamos en la mañana a las seis de la mañana en una reunión de trabajo que dura hasta las siete y media revisando esas respuestas añadiendo las nuevas respuestas que nos parece en las agendas de los medios que están presentes y nos van a preguntar si hay todavía esa hora antes de yo salir a la conferencia a veces a las seis cuarenta y cinco de la mañana a veces a las siete vuelvo a hablar con el presidente si hay cosas que considero que son absolutamente indispensables tener el punto de vista del presidente para fijar posición. Hemos conversado con el doctor Rubén Aguilar Valenzuela vocero de la Presidencia de la República son las nueve de la mañana con cuarenta minutos nuestros teléfonos cincuenta noventa y cinco mil ciento diez la da sin costo cero uno ocho ciento siete once mil ciento diez estamos en la red Lupita Juárez y Sergio Sarmiento. El fin de semana pasado se realizó un festival de cine un tanto peculiar se trata del primer festival de películas de bolsillo es decir un festival en donde se proyectaron cintas europeas filmadas con telefonía celular París fue la sede en donde se mostraron una docena de películas que van desde cortometrajes de 30 segundos hasta un largometraje hecho en Roma ya hay mucha creatividad en la producción no creo que alguna vez veamos a Scorsese haciendo películas con teléfonos esto es un estilo nuevo que atraerá a nuevos realizadores comentó Lawrence Hesberg director del festival en Sundance en Estados Unidos ya se han entregado premios especiales para cintas hechas con celulares mientras que en Taiwán ya han llevado a cabo festivales de este tipo usted escucha la red de Radio Red Catedral de la Información desde hace más de 32 años en Radio Red 1110 AM Radio Red 88.1 FM y a toda la República Mexicana a través de la Red Nacional Oír desde Constituyentes y Reforma en la Ciudad de México todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red Radio Red AM e Interlingua en donde en un año realmente eres bilingüe presentan el reporte vial ser bilingüe en Linda Vista nunca fue tan cómodo y accesible Interlingua está en Montevideo 405 donde aprendes inglés con el mejor método profesores más capacitados y modernas instalaciones Interlingua Linda Vista visítanos o llama al 500 520 30 Interlingua en un año eres bilingüe ¿Qué tal? Sigue totalmente cerrada la circulación sobre la calzada de Tlalpan exactamente a la altura de las instalaciones del Metro General Anaya ya el corte de la circulación sobre Tlalpan está desde el circuito anterior Río Churbusco así que esto es con dirección al sur del Distrito Federal únicamente si ustedes van hacia el centro sobre Tlalpan no tienen ningún problema hacia el sur es un estacionamiento si ustedes van hacia esta zona de la ciudad pueden utilizar como alternativa la avenida Cuauhtémoc División del Norte Bolívar y el eje 1 Oriente la avenida de las Torres hasta aquí mi reporte seguimos pendientes En el corazón de Polanco aspiramos a ser bilingües tú puedes lograrlo en Interlingua te esperamos en Plaza Polanco con las mejores opciones para aprender inglés visítanos en Jaime Balmes número 11 edificio D o llámanos al 500 520 45 Interlingua en un año eres bilingüe Radio Red AM e Interlingua en donde en un año realmente eres bilingüe presentaron el reporte vial 15 de cada 100 mexicanos no gasta en la educación de sus hijas porque terminarán casándose 4 de cada 10 cree que es justo que las mujeres ganen menos 1 de cada 4 dice que las mujeres son violadas porque provocan a los hombres porque lo que hacemos tiene que ver con tu vida hemos aprobado leyes que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres y tú ¿qué estás haciendo? en el Senado de la República damos resultados hijo, vende un boleto oro raspadito claro suerte señor ¿qué tiene? alguien llame a una ambulancia cuando ayudas a la Cruz Roja la Cruz Roja ayuda ahora la lotería oro raspadito regala más de 12 millones de pesos en premios gana hasta 250 mil al instante Cruz Roja Mexicana permiso gobernación S004982005 estamos esperando sus comentarios fax 52592623 la red de rap